¿Qué es la palabra de Dios? La promesa de que algo material mío era ofrecido a Dios y por lo tanto ni siquiera se lo podía dar a mi padre o a mi madre si tuviese necesidad. A veces no nos damos cuenta de las barbaridades que hacemos y decimos incluso en el nombre de Dios, porque nos conviene. Y justificamos, justificamos eso que nos conviene incluso con nuestra propia religiosidad y terminamos haciendo lo que dice Jesús. Nosotros anulamos la palabra de Dios. Sentimos muy bien, nos sentimos muy piadosos, muy religiosos, pero no hemos terminado haciendo lo que Dios pide de nosotros. No hemos cumplido el mandamiento. Jesús dice, ustedes dejan a un lado el mandamiento, ni siquiera dicen los mandamientos. El mandamiento para aferrarse a tradiciones humanas envueltas de religiosidad. El mandamiento, utilizando el lenguaje propio de Jesús, realmente es la expresión del Shema y del Levítico. Escucha, Israel, el Señor es un solo Dios, al que amarás con todo tu corazón, tu mente y tu ser, y del Levítico amarás a tu prójimo como a ti mismo. Volviendo al ejemplo de Jesús, el amor al padre y a la madre y responder a su necesidad está por encima de cualquier corbado o cualquier promesa hecha a Dios. Porque el amor es el gran mandamiento que surge del corazón de Dios. Le pedimos al Señor en esta mañana que nos ayude a entender, a iluminar cualquier resto de esto que quede en nosotros. Manipular a Dios, utilizar a Dios, usar a Dios, porque me conviene. Y que nos ayude a nunca olvidar el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ninguna tradición humana, que ninguna costumbre humana, por muy envuelta de religiosidad que esté, reemplace jamás la palabra de Dios, el mandamiento del amor que Dios nos pide.